Ante el reciente acontecimiento ocurrido en la entidad por el decreto de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el arzobispo del arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, en conferencia de prensa propuso la creación de un Consejo Ciudadano ajeno a toda politización para que sea el encargado de cuidar y exigir que los involucrados en la educación cumplan con su cometido. Proponemos la creación de un Consejo Ciudadano que realice este servicio ajeno a toda politización y otros intereses. ¿Cómo? La sociedad sabrá encontrar la manera adecuada de responder con eficacia a esta necesidad, dada ya la experiencia de participación en gran número de comunidades indígenas y en varios sectores de la sociedad. Chávez Botello llamó a los mentores y a la población en general a sumar esfuerzos en favor de la educación y los niños. Pues vámoslo haciendo todos. Los maestros y todos saldrán beneficiados, ciertamente, y sobre todo juntos con la sociedad. Nunca veamos a los maestros como enemigos. Quizá en un principio y sin duda a través por la inercia y las necesidades, pues nos fuimos hundiendo todos. Es tiempo entonces, insisto, más bien de sumar, de multiplicar esfuerzos, no de dividir, no de restar. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.